La UCR tiene una colección de aproximadamente 250.000 especímenes de insectos. Esta colección se encuentra en la Facultad de Agronomía. Pronto, esta colección estará disponible de forma digital en un portal científico de la Universidad Estatal de Arizona. Nosotros estamos poniendo la información en un portal que tiene herramientas muy, muy, muy buenas, que es el portal de EGDISIS, que es una iniciativa que se desarrolló en la Universidad Estatal de Arizona. Entonces, es un sistema donde se ponen los datos de diferentes colecciones que hay. Es un proceso voluntario, las instituciones siguen conservando la autoridad de sus datos, solo que la información se comparte entre todas esas colecciones. Entonces, si nosotros tenemos datos ahí, pero hay otras personas que están poniendo más información, lo que hacemos es juntar todo ese recurso. Esta digitalización permitirá universalizar el conocimiento y la información, la cual podría ser utilizada en futuras investigaciones científicas y aplicaciones en la agricultura. Cuando digitalizamos la información, estamos proporcionando datos de su ubicación y si logramos asociar eso con una fotografía o un set de fotografías de alta definición que nos ayuden a identificar ese específico. No solamente estamos ayudando a la comunidad académica y naturalista de Costa Rica, estamos trascendiendo las fronteras de nuestro país porque si alguien en Mongolia, pongamos el ejemplo, quiere ver insectos de Costa Rica, pues puede hacerlo. La colección de insectos de la Universidad de Costa Rica tiene 60 años y fue fundada por el doctor Álvaro Willy Trejos. La colección de insectos de la Universidad de Costa Rica tiene 60 años y fue fundada por el